Gracias. Vámonos hasta Veracruz, sí, señor. ¡Se comparen! ¡Hay el Polo Veracruz! Yo siempre sigo un hombre sencillo como la gente de mi región Soy amiguero, a nadie humillo, ya todo grito a mi corazón Si te vuelvo mucho te dicen que soy chocante y ya estás en grón Y me dedican y me maldicen porque bailando soy Jaquetón A mí me dicen Jaquetón Todos me llaman Jaquetón Siempre me gritan Jaquetón Porque yo bailo Jaquetón A mí me dicen Jaquetón Todos me llaman Jaquetón Siempre me gritan Jaquetón Porque bailando soy Jaquetón ¡Morre! 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 Música 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 Roberto Díaz en el arpa! Música 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 Música